¿Qué es el gobierno de San Luis 2.0? ¿Qué es el gobierno de San Luis 2.0? Como ciudad digital, con infraestructura propia, con capacidades tecnológicas propias, la idea es tener otros 44 kilómetros, completar los 96 kilómetros de fibra óptica para que esta ciudad sí dé el brinco digital como lo debe ser.